un nuevo video para el canal esta vez de minecraft y nos vemos en un segundo y estamos de vuelta chavales ni necesito espada pero con un golpe o creo que ya lo que me olvidé fue un pro chavales ahora significa que son inmortales porciones que no se vocalizaron cosas así esto es un acelerador el helado también el helado también el helado pero es el helado el helado el helado el helado Necesitas pausa Pausa Esperar un segundo No es el Minecraft nuevo Ya lo dije Que me borro la voz Escuchar su coche Esperarme Haciendo algo Para que no se me vaya El audio vale Ok Si escuchais En un momento que Se va el audio Por así decirlo Es que Su Su señal No va bien vale Porque a mi me va perfectisimo Así que Vamos En un cortecito Y regresamos Si veis que He dado ese cortecito Chicos Es porque Creo que Creo que Me he balajeado el Minecraft Porque así Le va perfectisimo Vale Creo que a mi me he balajeado Porque yo maté a cualquier animal De un golpe Y así Lo debe de matar De unos cuantos El El mortal A ver si se quiere que me estoy Aunque me explote No voy a hacer daño Lo habéis comprobado En el otro episodio Que nos quedamos En el nether Vale Los dinamita Oh 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 Y vale Un mechero 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hijo de eso, chicos! O no Voy a bajarlo todos Es pero me llamaba ¡Cabal! ¡Uhh! ¡A mí no llega el cochono! ¡Cuño! ¡Hijo de eso! ¡Scoño! ¡Qué si! ¡Que sí! ¡Kompañero! oh me hincho me hincho lo que me hincho lo que me hincho lo que es que es lo que necesito me hincho lo que es si señores me hincho lo que es no 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 Tengo que hacer esto Déjate disparar Voy a tirar Esto Casi Digo chaval El pro me llamaba Joder ¿Qué haces ese ruido? Tranquilízate No ¿Veis esto? Sobrado Ahí 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 le he dado Ahí lo tengo Los huevos Unidos Jamás serán vencidos Ahí están La gente Se han volto Unido Vamos a hacerlo Vamos a conseguir vencidos. Los huevos unidos jamás serán vencidos, vale, le ponemos tiros. Los huevos unidos jamás serán vencidos, pero los huevos con dinamitas jamás serán vencidos. ¿Y qué tal si pongo los dinamitas primero? ¿Qué tal si pongo? ¿Qué tal si pongo? ¿Qué tal si pongo? ¿Qué tal si pongo? ¿Te pongo esto? ¿Qué tal si pongo? Hola chicos, este video ha sido un poquito de verlo muy, muy agradable. Estoy en cuenta, eh... Pues nada, es el que espero poder verlo, pero para verlo, porque... No, 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 no. Estoy en cuenta, no, 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 no. Estoy en cuenta, no, no...